El Ayuntamiento de Valencina, a través de la Delegación Municipal de Cultura, y después del éxito de la primera edición, organiza el segundo Festival de Gastroteatro de Valencina de la Concepción, con el lema de Tapas y a lo loco. Esta iniciativa, que comenzó el pasado 29 de enero, está teniendo como escenarios conocidos establecimientos de restauración de Valencina, y en la misma están participando varias compañías teatrales diferentes. Por su parte la Delegación Municipal de Cultura ha adelantado el calendario del festival, el cual se desarrollará a lo largo de seis jornadas diferentes, dos más que en la anterior edición. Con esta nueva entrega, los vecinos y visitantes de Valencina disfrutarán por todo lo alto de la mejor gastronomía local de la forma más original, con espectáculos de teatro. La entrada a las representaciones es libre, hasta completar aforo. Debe estar al caer. ¿Sabéis? Es una señora tan extraña, que os lo juro que os encandile cuando aparezca con la punta. Que no sabéis de lo que os hablo, ¿verdad? Claro. Perdonad, yo os lo explico. Todos los días, hasta ahora, viene una mujer, tendrá unos 70 años, pero caro. Y viste, viste como si no supiese cuál es su verdadera edad. Siempre va de colores, y además colores vivos, como si no pudiese controlar la energía que tiene, y es el niño que lleva a pieza, ¿sabes? Con la ropa que lleva. A ver, no, no, que yo con esto no quiero decir que las personas mayores no puedan llevar colores fuertes, ¿vale? Que es que, claro que pueden. Lo que pasa que yo no lo había visto. Vamos, que mis abuelas no irían así vestidas, ¿sabes? ¿Qué? 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 Vale, mira, sí, sí estoy buscando a alguien, ¿sabes? Todos los días viene aquí una señora, y se sienta en esta mesa, y se pide un té, y hoy no ha venido. Y me estaba poniendo un poquito nerviosa, porque no ha venido, bueno, y ellos también se estaban poniendo nerviosos, todos nos estábamos poniendo nerviosos, es la verdad. Es cierto, yo suelo venir mucho por aquí, y creo saber de quién hablas, sí, sí, sí. Es que hay personas, yo creo que tienen como algo que atrapa a otras personas sin pretenderlo, no sé, ¿verdad? Bueno, que dices que hoy no ha venido. No, y eso es lo raro, que es que viene siempre a la misma hora, y es súper puntual ella, porque ella en la puntualidad la lleva a rajatabla, y hoy no ha venido. ¿Y a esa señora la conoces de algo? Quiero decir, ¿has hablado alguna vez con ella? ¿Sabes algo de ella? ¿El nombre, la dirección, algo? A ver si tiene pago la hora. Pero bueno, que es mi ciudad, y que no tengo un día. Venga, un montón de... Vamos a la hora, no quitarlo nada. Ahora sí. ¡Ah, que no! Nos encontramos en Valencina una vez terminado el espectáculo que han presentado aquí. Estamos con Sandra y con Ángel. ¿Qué tiempo lleváis metido en esto? Pues esta pieza se estrenó hace unos años en Zaragoza, y cuando nos presentaron la posibilidad de presentarla aquí en Valencina, pues dijimos, venga, para adelante. Ángel se ha incorporado hace poquito, pero vamos, ha sido un acoplé perfecto. ¿Cómo ha respondido Valencina? Muy bien, el público ha echado muy atento y lleno siempre. Nosotros teníamos un poco de esto, porque claro, no es una comedia, pero la verdad es que han respondido bastante bien. Bueno, pues yo hablo en nombre de la cámara, lo que queremos ver es muchas veces por aquí por Valencina. Gracias. Muchísimas gracias. Alberto y Charo, vais a actuar ahora, ¿no? Sí. Antes de una actuación de esta, ¿hay nervios? ¿Os lleváis ya tiempo y ya sabéis de qué va esto? Aunque uno lleve ya unos añitos, que es nuestro caso, pero vamos, siempre hay un poco de nervios y son buenos. Es bueno tener nervios porque te activas y te pones en posición de actuación. Pero una vez que sale, sale el escenario y se va todo el nervio, ¿verdad? Sí. Ya estás tranquilo. Como los toreros, ¿no? Una vez que arranca ya, eso, va a lo ir al toro. ¿Cómo se está tratando Valencina? Estupendamente, es el segundo sábado que venimos. La semana pasada estuvimos con otra pieza, con los pobres. La semana traemos las mujeres del muerto y Valencina, volcada con esta iniciativa genial del ayuntamiento. Los bares llenos, la gente muy respetuosa. Ya he visto, ya he visto que está teniendo una aceptación bestial esto. Ya la tuvo en la primera edición hace dos años. Estuve, estuve, estuve. Por eso he dicho que la cara me suena. ¿No es verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes. Y que sigamos en la brecha, que se vaya ya... A ver si puede ser, sí. Con su abuela o si puede ser, ¿no? Y que haya muchas ediciones del gastro teatro. Venga, y que yo lo vea, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos, concejal de cultura y deportes. Y sonido de colar. ¿Cómo se está desarrollando esta jornada? Pues nada, Paco, como podrán ver los que vean tu vídeo. Primero agradecerte que estés por aquí, que nos acompañes. Mira lo que me dieron la caballa ya. Y nada, pues tú como verás, un éxito tremendo. El bar lleno, lo hemos traído del bar a este salón de celebraciones, por la demanda que había de espectadores. Y bueno, es el tercer bar y pues tres llenos llevamos. Tanto inicialmente Chispas, después Navarro y este tercero de Titi, pues tres llenos. Y muy contento con la respuesta del público a estas iniciativas del Ayuntamiento. Tomando como referencia las últimas ediciones, esto va a más, ¿eh? Sí, la primera edición la hicimos con cuatro bares. Esta vez ya la hemos ampliado a seis bares y bueno, porque la gente lo demanda. Y viendo este funcionamiento, pues la próxima, pues si tiene que ser ocho bares, pues serán en ocho bares. Y está creciendo, siempre creciendo muy contento. Gracias. Muchas gracias a ti.